La piel y la zona subcutánea del abdomen. También vimos lo que son órganos internos femeninos, principalmente útero, trompas de palopio, ovario, algunos ligamentos, los ligamentos más importantes. También vimos la musculatura del piso pélvico. Y bueno, vamos a continuar viendo lo que es la anatomía pélvica más enfocada a lo que es el tejido óseo. Bueno, para empezar, tenemos que recordar que lo que es la pélvis va a estar conformada principalmente por cuatro huesos. Estos van a ser el sacro, el coxis y los dos huesos coxales. También tenemos que darnos cuenta que los huesos coxales van a estar conformados a su vez por tres huesos, por la fusión de tres huesos, el ilión, el isquión y el pubis. Bueno, ¿qué es lo importante aquí en esta diapositiva? En esta diapositiva lo que quiero plasmar es que ustedes vean que existen cuatro diámetros principales en lo que es el pélvis. Primero tenemos el diámetro anteroposterior. También tenemos el diámetro transversal y además tenemos dos diámetros oblicuos. Bueno, para empezar, el diámetro anteroposterior, que también va a ser conocido como el conjugado verdadero, va a ser aquella medida que va a ir desde el margen superior de la síntesis del pubis hasta el promontorio del sacro. Bueno, en la imagen de la derecha ustedes pueden ver cómo es el conjugado verdadero y estás en la parte central. También podemos observar lo que es el diámetro transversal. Algo importante en lo que es la anatomía de la pelvis es que las articulaciones durante el embarazo digamos que se van a volver más flexibles. Esto lo que ocasiona es que se puedan relajar notablemente durante la fase final del embarazo. Bueno, otro tipo de conjugado que se llama así a lo que es la medida de la pelvis es el conjugado obstétrico que va a ser aquella distancia más corta entre el promontorio del sacro y la síntesis del pubis. El conjugado obstétrico se va a obtener mediante una fórmula, esa fórmula es la que está abajo y que dice que el conjugado obstétrico va a ser igual a la resta de uno, o sea se le va a restar al conjugado diagonal 1.5 centímetros. Esa resta va a ser igual a lo que es el conjugado obstétrico. Bueno, pero ¿cómo sacamos aquí el conjugado diagonal? Si pueden poner la siguiente imagen por favor. Bueno, aquí en la imagen de la derecha se puede ver lo que es la técnica para obtener el conjugado diagonal. El conjugado diagonal como pueden ver se va a obtener con una mano con la palma orientada lateralmente y el dedo índice de esa misma mano tiene que estar en extensión, en dirección o tocando lo que es el promontorio del sacro. Ahora, la distancia que va a haber desde la punta de ese dedo índice hasta el punto en que la parte inferior de la síntesis del pubis golpea la base del dedo índice va a ser conocido como el conjugado diagonal. Esta técnica se puede ver, bueno para mí parece muy bastante clara en lo que es la imagen de la derecha. O sea, podemos ver como el dedo toca lo que es el promontorio del sacro y en la base de ese mismo dedo se puede ver como la parte inferior del síntesis del pubis va a tocar lo que es la base de ese dedo. Y bueno, una vez obtenida esa distancia se saca, o sea, se marca la distancia que existe, se mide lo que es esa distancia y ya podemos usar lo que es la fórmula para obtener el conjugado obstétrico. Entonces, aquí lo importante es saber que el conjugado obstétrico no debe ser menor a 10 centímetros, o sea, que siempre va a ser mayor a 10 centímetros. Por ejemplo, si usamos la distancia que tenemos aquí en la imagen que es de 12 centímetros, esto viene siendo igual a lo que es el conjugado diagonal. Este conjugado diagonal se le debe de restar 1.5 centímetros para obtener lo que es el conjugado obstétrico. En este caso, 12 centímetros menos 1.5 centímetros sería igual a 10.5 centímetros. Y bueno, como les comenté, el conjugado obstétrico siempre debe ser mayor a 10 centímetros. Siguiente imagen, por favor. Bueno, aquí les puse otra imagen que está en el libro, en donde podemos diferenciar, o bueno, observar las diferencias entre cada uno de los conjugados que acabamos de ver. En la diagonal superior podemos ver el conjugado verdadero. En la diagonal inferior, la de hasta abajo, podemos ver el conjugado diagonal. Y en la diagonal que se encuentra en medio de estas dos es el conjugado obstétrico. Como ustedes pueden observar, el conjugado obstétrico siempre va a ser la distancia más corta entre el promontorio del sacro y la sínfisis del pubis. Bueno, ahora para terminar esta parte de la anatomía ósea de la pelvis, tenemos que recordar que existen diversas formas pélvicas. Principalmente son cuatro, la ginecoide, la antropoide, la androide y la platipeloide. Algo también que hay que destacar es que las pelvis no son totalmente puras, sino que existen pelvis mixtas. Esto quiere decir que una misma pelvis de una sola persona puede presentar características, por ejemplo, ginecoide mezcladas con características de una pelvis androide. Pero, ¿cómo vamos a identificar estos tipos de pelvis? Bueno, esto se puede identificar a través de la observación entre las partes de la pelvis, entre la parte posterior y la parte anterior. Como dice ahí en el texto, el segmento posterior va a ser la encargada de determinar el tipo de pelvis que tiene una persona. Mientras que el segmento anterior nos va a decir cuál es la tendencia de esa misma pelvis. Les puse un ejemplo. El pelvis ginecoide con tendencia a androide. Esto nos quiere indicar que la pelvis posterior va a tener características de una pelvis ginecoide. Mientras que las características de la parte anterior de esa pelvis va a tener formas más androide. Entonces, lo importante aquí es que una pelvis no siempre va a ser totalmente pura, sino que pueden haber combinaciones entre cada una de estas. Y bueno, un dato que es importante es que no todas las mujeres tienen pelvis ginecoide. Sí existe como que una tendencia hacia este tipo, pero como les acabo de mencionar, existen muchas combinaciones o muchas características de diversas pelvis. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la histología. Primero que vamos a empezar con los ovarios. Estos van a ser los órganos de la gaminoporgencia. Se escucha muy bajo. Pero no se escucha. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Ya se escucha o todavía? Ya te escucho muy bajito. Ok, vamos a ver. ¿Ya se escucha o todavía? Yo sí te escucho bien. Ok. Bueno, los ovarios que van a ser los órganos de la metogénesis, en este caso del óvulo, estos van a estar compuestos por dos partes, por una corteza y una médula. No va a haber un límite realmente definido. En el caso de la médula va a ocupar la porción más central y es donde va a contener mayormente tejido conjuntivo, masa de vasos sanguíneos tortuosos, vasos linfáticos y nervios. Mientras que en la corteza va a ser la porción más periférica y acá van a contener los fóliculos ováricos, donde van a estar los óvulos, que van a estar dispersos entre el tejido conjuntivo. Bueno, los ovarios van a encontrar cubiertos por una capa de células cúbicas que se va a llamar epitelio germinativo. Estos van a cubrir lo que va a ser tanto la corteza como la médula y entre lo que va a ser el epitelio germinativo y la corteza va a existir una capa de tejido conjuntivo denso llamado tónica albúgena. Acá en la imagen vamos a ver una representación de lo que van a ser los distintos tipos de fóliculos ováricos, ya sea por su grave maduración. Podemos ver el fóliculo primordial, el fóliculo primario inicial y así mayormente, y así van a ir avanzando hasta lo último que va a ser ya el huesito ya libre. Bueno, los fóliculos ováricos se van a encontrar distribuidos en el estroma de la corteza. Estos se van a encontrar en su estado más primitivo, que va a ser el fóliculo primordial, desde el estado fetal, pero durante la pubertad van a subir unos cambios, un crecimiento y una maduración de tipo cíclica. Y de acuerdo a su tamaño voy a indicar el estado de desarrollo en el cual se encuentran. Van a ver tres tipos de fóliculos ováricos, los fóliculos primordiales, los fóliculos en crecimiento, que se van a dividir tanto en primarios y secundarios, y los fóliculos maduros o fóliculos de graf. Acá en la imagen podemos ver los estados de maduración que puede tener el fóliculo. Bueno, vemos los fóliculos primordiales, los fóliculos primarios y los fóliculos secundarios, y hasta podemos ver un cuerpo lúteo. Bueno, primero que nada, el fóliculo primordial, este va a aparecer a partir del tercer mes de desarrollo fetal aproximadamente, y el huesito se va a encontrar rodeado por una capa simple de células foliculares planas. Esta superficie va a estar limitada por una lámina basal, y va a medir aproximadamente unos 30 micrómetros. El citoplasma de estos hóliculos se va a conocer como ovoplasma, y va a contener un cuerpo de valviani, que van a ser como unos organulos de tipo aparato y bolgi, estos para poder producir y tener todos los organulos o sustancias que necesitan para su desarrollo. De igual manera, los huesitos van a contener unas laminillas anulares, que son morfológicamente idénticas a los poros nucleares. Acá en la imagen podemos ver un fóliculo primordial, y vamos a ver que sea el huesito, sus láminas anulares, el cuerpo de valviani, que tiene un aspecto de tipo aparato y bolgi, entre otras estructuras. Ahora el fóliculo primal. Bueno, este huesito va a tener mayor tamaño. La capa de las células va a pasar de ser aplanada a ser de tipo cúbico. Va a medir aproximadamente unos 50 a unos 80 micrómetros. Y este huesito va a secretar proteínas específicas que se van a ensamblar y van a formar la zona pelúcida. La zona pelúcida va a ser compuesta por unas glucoproteínas, la ZP1, la ZP2 y la ZP3, de las cuales la ZP3 va a ser la más importante, puesto que va a funcionar como la receptora para la unión del espermatozoide e inducir la reacción acrosómica. Este proceso se va a dar cuando el espermatozoide va a fecundar el óvulo y la reacción acrosómica va a ser el proceso que va a dar el espermatozoide para evitar que se fecunde por otros espermatozoides ese mismo óvulo. Bueno, acá ya podemos ver una imagen de lo que va a ser el fóliculo primario. Bueno, podemos ver que siempre está el huesito, pero alrededor ya va a estar la zona pelúcia. Acá ya podemos ver sus células, que estas van a ser las células foliculares y otras estructuras. Acá ya podemos ver una imagen de tipo histológico, donde podemos ver las células foliculares y acá está el huesito. Bueno, este va a sufrir más cambios y va a tener una proliferación mitótica y estas células foliculares van a sufrir un cambio de un estelio estratificado llamado capa granulosa. Las células granulosas se van a encontrar muy unidas por unión de sendidura, pero en su capa basal no va a poseer uniones herméticas. Y va a existir una lámina basal que va a continuar entre las células folculares y el estoma del tejido conjuntivo. Y acá podemos ver más imágenes. En este caso, pues podemos ver la zona pelúcida, el huesito y las células granulares. O en este otro tipo de imagen gráfica, que acá ya incluye hasta la teca folicular, pero esto ya indica un grave malusión un poco más avanzado. Bueno, las células de la teca folicular van a ser unas células de estroma que van a formar una vaina alrededor de lo que va a ser el folículo. Esta se va a dividir en dos partes. La teca externa, que va a ser la zona más periférica, va a contener células mayormente de músculo liso y fibras de colágeno. Mientras que la teca interna va a ser una capa muy vascularizada de células secretoras cúbicas, estas van a tener una gran cantidad de receptores de hormona luteinizante que va a estimular y va a hacer que se secreten andrógenos, las hormonas previas de sexuales, y una lámina basal que va a separar el lecho capilar de la teca interna de las células de la capa granulosa. Acá podemos ver otras imágenes, donde van a estar las células de la granulosa, acá va a estar la teca interna, un poco más externa va a estar la teca externa, y este ya es el antro, pero este igual es una imagen de un folículo más maduro. Vemos el folículo secundario. Esta, su mayor característica va a ser que va a poseer un antro, que es una zona de líquido folicular que va a estar entre las células de la granulosa. Este ovocito va a tener un diámetro de unos 125 micrómetros, y ese ya no va a sufrir más crecimiento, puesto que se va a secretar una hormona llamada pectoinhibidor de la maduración ovocítica, que es impedir que este ovocito siga creciendo. Las células de la granulosa se van a organizar y van a formar un cúmulo óforo, que se va a proyectar dentro de lo que va a ser el antro. Este cúmulo óforo se puede ver en la imagen anterior. Aquí está. Este es el ovocito y esta es la cavidad central, el líquido folicular. Y bueno, este cúmulo óforo va a permanecer con el ovocito hasta la ovulación y se va a convertir posiblemente en lo que va a ser la corona al diente, otra de las capas que van a proteger al óvulo que va a ser fecundado. Y bueno, ya el último grado de maduración de los folículos va a ser el folículo maduro o de graf. Ese va a tener un diámetro aproximadamente unos 10 milímetros o más. Y a medida que crece, va a ir disminuyendo la actividad mitótica de la capa granulosa. Los ovocitos y células del cúmulo se van a separar gradualmente de la granulosa porque van a estar preparándose para la ovulación que es donde el óvulo va a salir del folículo y posteriormente del ovario. La hormona luteínica va a estimular producción de andrógenos en la teca interna y estos van a ser transportados a la granulosa para que tengan una conversión a estrógeno por medio de la enzima aromatasa ya que la teca interna no cuenta con este tipo de enzima pero la capa granulosa sí cuenta con esta. Y va a haber un gran aumento de la hormona luteinizante antes de la ovulación y esta se va a anudar, va a hacer que se anude la prima división meiótica del ovocito primario que es la fase en la cual se encuentra detenida desde la vía fetal. Bueno, la ovulación. La ovulación más que nada va a ser un proceso por medio del cual se va a liberar el ovocito secundario desde un folículo de graf. Acá en la imagen podemos ver cómo está el ovario y acá está el folículo y cómo se va liberando este ovocito que va a ya sufrir su cambio para poder estar para la fecundación. Bueno, para que se dé la ovulación se tiene que dar un detenimiento del flujo sanguíneo en la región de una superficie ovárica conocida como estigma folicular. Este es el punto donde se va a romper y se va a expulsar el ovocito. Y este ovocito secundario va a permanecer viable aproximadamente unas 24 horas esperando a que se fecunde. Si no se fecunda, este ovocito va a terminar degenerándose y va a desaparecer. ¿Cuál es el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo es el mismo folico ovárico pero acá ya se ha expulsado el ovocito. Entonces, este va a sufrir una reorganización en el cual se van a distinguir otro tipo de características. Va a haber un cuerpo hemorragico que se va a formar por la hemorragia de los capilares de la teca interna y va a haber un proceso de luteinización que este va a estar por las células de la granulosa y las células de la teca interna que estos van a aumentar el tamaño, se van a llenar de inclusiones lipídicas y van a empezar a secretar progesterona y estrógenos por medio de la red vascular que va a haber en este cuerpo lúteo. Y estas hormonas van a estimular el crecimiento y la actividad secretora del endometrio para que este sea preparado para la posterior implantación del cigoto. Bueno, en el caso de que se nos dé la fecundación, el cuerpo lúteo va a estar viable aproximadamente unos 14 días pero a partir del día 10 a 12 va a empezar a degenerarse puesto que hay una ausencia de hormona con la tropina coriónica y estos folículos se van a generar de lípidos y van a reducir su tamaño y van a sufrir una autólisis. Acá podemos ver el cuerpo albicans que esta es la estructura última que se va a formar del folículo ovárico. Este ya va a desaparecer lentamente y es la última parte de lo que va a ser la célula folicular. Bueno, en el caso de que se dé la fecundación, el cuerpo lúteo se va a preparar para producir tanto estrógeno como progesterona y este va a permitir que se dé todas estas sustancias que son necesarias para la nutrición del feto. Pero este va a mantenerse activo hasta la sexta semana aproximadamente puesto que la placenta va a dejar la función de esta y este cuerpo lúteo va a aparecer a declinarse y va a desaparecer completamente hasta la octava semana de vía fetal. Bueno, la atresia folicular ovárica este es un proceso por medio del cual las células foliculares, los folículos van a sufrir una apoptosis esto puede aparecer en cualquier momento de la etapa de maduración un folículo en cualquier etapa puede sufrir atresia y se cree que la atresia es el mecanismo por el cual algunos folículos van a ser estimulados para mantener su desarrollo mientras que otros van a estar muriéndose o involucionando. Los folículos atrésicos van a sufrir una retracción y a medida que las células se van a ir absorbiendo y van a ir desapareciendo. Y las etapas en las cuales va a haber una mayor atresia folicular van a ser en desarrollo fetal en las primas etapas de la vida postnatal y en la puro etal. Bueno, las tubas uterinas o trompas de falopio estas se van a dividir en cuatro segmentos el infundíbulo que es la parte más proximal a lo que es el ovario la ampolla el ismo y la porción uterina que se lleva a estar pegada al útero en la ampolla pues se va a dar la secundación con el espanotisoide y la pared de la trompa va a ser compuesta por tres capas cerosa, muscular y mucosa la capa cerosa también se puede llamar peritoneo puesto que es una prolongación de esta capa de la zona abdominal y es la más externa va a ser compuesta mayormente por mesotelio y una capa delgada de tejido conjuntivo la muscular va a ser una capa circular interna gruesa y una capa longitudinal externa más delgada mientras que la mucosa va a ser el revésiento interno de la trompa debe ser pliegues longitudinales delgados bueno el revestimiento de la mucosa va a ser de cilíndrico simple y puede tener células ciliadas o puede no tenerlas esto va a ser por una característica funcional en el caso de las células que tengan cilios van a ser más abundantes en el infundíbulo y en la ampolla mientras que las no ciliadas van a van a tener células secretoras de sustancias nutritivas importantes para el óvulo ¿por qué van a haber células ciliadas? bueno cuando ocurre la evolución las fimbrias que entran en contacto con el ovario van a hacer que el óvulo entre a lo que va a ser la trompa de falopio y pueda avanzar a lo largo de toda esta trompa para poder llegar a lo que va a ser el útero en donde va a estar la implantación mientras que las zonas más próximas a lo que va a ser el útero van a secretar las sustancias nutritivas para que éste pueda tener una mayor nutrición y poder tener una buena implantación y bueno las células secretarias van a sufrir una hipertrofia durante la fase folicular y una atrofia durante la fase lútea en respuesta a los cambios hormonales en el caso del útero es un órgano hueco en forma de pera que se va a vivir tanto en cuerpo como en cuello el cuerpo va a ocupar la mayor parte y la pared uterina va a salir en tres capas el endometrio que es la capa interna que va a ser la mucosa del útero el miometrio que va a ser la capa intermedia una capa muscular que es la capa más gruesa que va a tener la pared uterina y el perimetrio es una capa cerosa esta es la capa más periférica se va a continuar con el peritoneo pélvico y el peritoneo abdominal y va a consistir en un mesotelio y una capa delgada de tejido conjuntivo laxo va a cubrir toda la superficie posterior a excepción de una parte de la supervisión anterior y acá podemos ver las distintas capas el endometrio en la zona más central el miometrio podemos ver que es una capa bastante gruesa de tejido muscular y el perimetrio que es la zona más periférica bueno el miometrio el miometrio de igual manera va a tener tres capas estas van a ser de músculo lícido con límites mal definidos la capa media va a ser la capa más gruesa del miometrio acá van a haber tanto plexos venosos como linfáticos y se van a denominar estrato vascular estos haces de músculo van a tener una orientación circular mientras que los haces de músculo de la capa tanto interna como la capa externa van a ser longitudinales es decir que va a haber una diferencia en su orientación en estas capas musculares y durante la contracción terina las tres capas van a actuar juntas como un sitio funcional y durante el embarazo el útero va a incrementar su tamaño por medio hipertrofia de las células musculares existentes y la generación de nuevas fibras este proceso va a ser contrario en el caso de cuando ya se haya dado la expulsión muy bien ¿me escuchan? sí gracias ahora continuamos con el endometrio ¿cómo sabemos? el endometrio es una capa muscular que de acuerdo al momento del ciclo mesual en que se encuentre va a tener un grosor variable de entre 1 a 6 milímetros ese se va a encontrar una continuidad con la capa muscular de la trompa uterina de igual manera así de igual manera con la vagina y este va a contar con un epitelio cilíndrico simple ahora bien el endometrio va a tener dos va a contar con dos capas una capa funcional y una capa basal estas a su vez se van a subdividir la capa funcional cuenta con dos estratos un estrato compacto y un estrato esponjoso el compacto es en donde vamos a encontrar los cuellos de las glándulas y así como un estrato adenso mientras que en el estrato esponjoso contamos con de igual manera glándulas sin embargo el estoma que encontramos aquí es laxo y de igual manera encontramos con un tejido intersticial ahora una característica muy importante que hace diferente a la capa funcional y a la capa basal es que la capa funcional del endometrio va a ser aquella porción que durante cada ciclo menstrual en caso claro que no haya una fecundación va a desprenderse por lo tanto aquí nos dice que la capa funcional del endometrio es la porción gruesa que se va a desprender durante la menstruación mientras que la capa basal va a ser la porción que permanece y no se desprende durante el ciclo menstrual sin embargo esa es de suma importancia debido a que es necesaria la capa basal para la regeneración del endometrio durante cada ciclo siguiente por favor muy bien ahora como sabemos el endometrio va a sufrir cambios durante el ciclo menstrual y esta se van a dividir en tres fases la primera fase es la fase proliferativa después la fase secretora y por último tenemos la fase menstrual primeramente la fase proliferativa muy bien esta va de la mano con la maduración folicular y la hormona que va a afectar al endometrio durante esta fase son los estrógenos la afectación de los estrógenos va a ocasionar cambios al endometrio durante la fase proliferativa que se van a basar principalmente en la proliferación de las células del estato basal estos van a continuar estos van a tener una proliferación continua por medio de la estimulación estrogénica hasta un día tras la ovulación o sea del momento que se da la ovulación un día después se considera como la fase proliferativa y después del crecimiento que hubo en el endometrio durante este tiempo ya pasó del milímetro que tenía al inicio ahora hasta los 3 milímetros y después pasa a la fase secretora en este caso la fase secretora va a la par de la función del cuerpo lúteo y como sabemos que como sabemos esta va a tener una va a tener una función como ya había mencionado mi compañero que va a durar aproximadamente después de 10 días empieza la degeneración disculpe y va a ser afectada por en este caso por la acción de la hormona progesterana en lugar de los estrógenos como sea en el caso de la fase proliferativa ahora bien los cambios característicos de la fase secretora a diferencia de la fase proliferativa van a constar van a estar basados por el crecimiento glandular que se da durante la fase secretora el crecimiento glandular dado en la fase secretora va a ocasionar un edema el endometrio ahora sí aumentando más el grosor llegando hasta una espesor de 5 a 6 milímetros y también a diferencia de la fase proliferativa la fase secretora va a tener un crecimiento basado en la hipertrofia como mencionamos en el cuadro la mitosis en esta fase va a estar disminuida por lo tanto el aumento de grosor del endometrio no va a estar basado tanto en la hiperplasia de las células sino en la hipertrofia de las células existentes para ese momento y por último pero no más importante tenemos a la fase menstrual que esta es la que ya se va a dar después de la degeneración del cuerpo lúteo y en este caso se caracteriza por básicamente el hecho de que se detiene la función glandular el detenimiento de la función glandular combinado con una constricción que va a haber de las arterias va a ocasionar obviamente la reducción del edema porque recordamos que el edema es ocasionado por la secreción glandular y al detenerse su función el edema se reduce y en conjunto con la construcción arterial que hay en el endometro va a llevar a una isquemia en el estato funcional y posteriormente debido a esta isquemia va a haber una eventual destrucción de la capa funcional la cual se va a desprender y se da como tal la menstruación siguiente por favor muy bien siguiendo hablando de el endometro tenemos ahora a la desidualización que como sabemos es un proceso es un conjunto de cambios por el cual pasa y sufre el endometro en preparación para la posible implantación del óvulo fecundado como tal la desidua que es la que sufre estos cambios como esta es la porción del endometro que sufre dichos cambios morfológicos y el proceso tiene una duración de entre 8 y 10 días lo que pasa en este proceso es un cambio de las células estromales pasarán de ser células estromales a células deciduales cuya característica es que van a ser redondeadas y grandes por acción de la hormona progesterona y las glándulas de igual manera sufrir un cambio pasando a tener un mayor tamaño y una mayor tortuosidad así como el endometrio la desidua como tal va a tener diferentes porciones tenemos una desidua basal capsular y parietal la basal es la porción que se encuentra subyacente al sitio de implantación la capsular es la que se va a encontrar entre el sitio de implantación y la luz uterina y la parietal pues ya sería el resto de la desidua perdón el resto del endometrio siguiente por favor muy bien ahora como tal el cuello uterino hablando del moco cervical como tal este va a tener un grosor de entre 2 a 3 milímetros y como característica que de hecho hace que sea diferente al resto del endometrio es que va a contar con ramificaciones grandes de igual manera esta va a carecer de arterias espirales y específicamente esta zona va a sufrir pocos cambios durante la menstruación ¿por qué menciono que esta zona? porque tenemos a las glándulas cervicales que estas a diferencia de lo que hemos mencionado hace un momento si van a sufrir cambios importantes durante la menstruación esta suele ser claro por la influencia de las hormonas ováricas y los cambios que sufren las glándulas cervicales durante o sea el ciclo consiste principalmente en que hay un aumento de hasta 10 veces de la secreción durante específicamente la mitad del ciclo menstrual por parte de como ya mencioné las glándulas cervicales de igual manera tenemos a dos zonas que es el ectocérvix el ectocérvix va a contar con un epitelio plano certificado mientras que tenemos una zona bastante importante que es la zona de transición que es la que podemos observar aquí a la derecha en la imagen es una zona donde como su nombre indica hay un cambio del epitelio del epitelio certificado plano al cilíndrico simple que encontramos el conducto cervical siguiente por favor por último pero no menos importante tenemos a la vagina que como sabemos es un conducto cuya luz va a estar revestida de un epitelio plano certificado sin estratocórnio y esta al igual que el endómetro habíamos mencionado si va a sufrir cambios durante el ciclo en este caso los cambios que sufre la vagina se basan principalmente en su epitelio y bien las células de la vagina naturalmente de forma constante están en descamación sin embargo durante la menstruación esta descamación de las células vaginales puede ser tan grande que puede llegar a totalmente desprenderse el epitelio vaginal y de igual manera la vagina va a contar con tres capas una capa mucosa una muscular y la denticia la mucosa es la que cuenta con va a contar con pliegues y rugosidades y cuenta con un epitelio certificado plano la muscular de hecho va a ser conformada por dos estratos musculares lisos que se encuentran entremezclados en donde el estrato externo va a ser más grueso que el interno y la capa denticia va a contar con un estrato interno y un estrato externo que son las diferencias por el tejido conjuntivo el estrato interno va a tener característicamente un tejido conjuntivo denso mientras que el externo va a tener un tejido conjuntivo laxo y con esto concluiríamos el segmento de histología a continuación vamos a explicar la porción del desarrollo embrionario de los genitales femeninos muy bien ahora hablando acerca del desarrollo genital femenino hay que destacar que como tal los cambios morfológicos de los genitales empiezan a notarse básicamente o a desarrollarse hacia la séptima semana esto no quiere decir que en ese momento inician los cambios solamente es el punto en el cual los cambios empiezan a tomar un camino donde se empieza a notar la diferencia entre sí antes de ese momento antes de la séptima semana los genitales de los productos de tanto dotación cromosómica XX como XY realmente no presentan una diferencia característica de manera morfológica por lo tanto previo a este momento previo a la séptima semana se conoce como la fase indiferente del desarrollo sexual justamente porque los genitales no presentan una diferencia morfológica característica siguiente por favor muy bien ahora con respecto a los orígenes de las coronas rápidamente vamos a mencionar cuáles son y más adelante vamos a ir destacando a lo largo de la explicación en qué momento aparecen tenemos el mesenterio de la pared abdominal posterior el mesenquima subyacente y las células germinales primordiales siguiente por favor muy bien ahora como habíamos mencionado como tal la diferenciación de los genitales empieza hacia la séptima semana pero eso es únicamente el momento donde se empieza a notar la diferencia morfológica entre ellos no significa que ese momento donde se inicie su desarrollo total por lo que en el caso de los genitales podemos ver que tenemos una fase inicial del desarrollo que se da hasta la quinta semana en donde va a haber un engrosamiento del mesotelio que recordamos que es una de nuestras orígenes en un punto medial a los mesonefros este engrosamiento del mesotelio en conjunto con un crecimiento con un crecimiento del mesenquima que recordamos que es otro de nuestras orígenes va a formar una estructura llamada conocida como crestagonadal para ese momento en el cual ya esté formada la crestagonadal va a haber un crecimiento de unas de unos cordones digitiformes conocidos como los cordones gonadales y estos van a contar con estos van a contar con dos estructuras muy importantes que son la corteza externa y la médula interna siguiente por favor muy bien ahora la corteza externa y la médula interna dependiendo de dependiendo de si el producto es de dotación cromosómica sexual XX o XY va a tener un destino diferente en el caso de un producto con dotación cromosómica sexual XX que es del que estamos hablando la corteza es la que va a lograr el evolucionario va a dar lugar a los ovarios mientras que la médula va a subir una regresión en caso contrario de que fuera un producto con dotación cromosómica sexual XX la médula es la que progresaría y daría a lograr los testículos mientras que la corteza es la que terminaría por involucionar ahora bien ahondando un poquito más en el desarrollo del fenotipo femenino como habíamos mencionado este va a requerir de la expresión de dos cromosomas X que sean funcionales ahora bien como tal el desarrollo de los ovarios va a empezar hasta la semana 12 pero como característica el desarrollo ovárico no va a depender de hormonas a diferencia de la diferenciación sexual masculina la cual inicia un poco antes desde la semana 7 sin embargo esta si va a necesitar de hormonas como pueden ser la dihidrotestosterona y la hormona antimileriana siguiente por favor ok ahora bien el desarrollo de los ovarios que como habíamos mencionado hace un momento empieza la semana 12 en este podemos encontrar que los colonos gonadales no serán realmente notorios durante ese desarrollo van a extenderse hacia la médula y van a formar una red ovárica rudimentaria sin embargo estos colonos gonadales van a terminar por degenerarse al final sin embargo los colonos corticales que reconozcan que la corteza es la que realmente se desarrolla durante el desarrollo de los genitales femeninos los colonos corticales van a extenderse desde el epiterio de superficie del ovario hasta el mesenquima subyacente luego del periodo fetal inicial y conforme estos colonos corticales vayan creciendo las células germinales primitivas que recordemos que es nuestro tercer origen de los genitales femeninos van a quedarse van a irse incorporando en el interior de esos cordones corticales siguiente por favor muy bien esto lo mencioné anteriormente recordemos que empieza a la semana 12 y ya para la semana 16 aproximadamente los cordones corticales recién mencionados van a comenzar a fragmentarse dando lugar a los folículos primitivos que es lo que se representa con el circulito el folículo primitivo que como sabemos va a contener una ovogonia y el reborde negrito que podemos ver alrededor representa el reborde de las folículas aprenadas que tendrían esos folículos primitivos durante la vida fetal las ovogonias van a estar constantemente mitosis van a estar constantemente dividiéndose dando lugar a los folículos primordiales siguiente por favor esto es importante debido a que ya después del nacimiento no se van a formar más ovogonias y de las aproximadamente dos millones de ovogonias formadas durante la vida fetal darán lugar a los ovocitos primarios el epiterio de superficie va a dar lugar a una capa uniceleolar que se va a encontrar continua al mesoterio peritonea del hilo ovárico pero el epiterio de superficie terminará por estar separado por del folículo de los folículos de la corteza debido a la interferencia de la túnica albujiña y cabe destacar que conforme el ovario se va a separar de los mesonéforos en regresión se va a dar un lugar al mesovario siguiente por favor muy bien ahora con respecto al desarrollo de los conductos cabe destacar que en el caso de lo que estamos hablando que es el desarrollo genital femenino los conductos mesonéforicos no van a tener un papel muy protagónico estos van a experimentar una regresión debido a la ausencia de testosterona serían los conductos para mesonéforicos los que van a cobrar importancia en este caso y de hecho esos van a formar la mayor parte del aparato femenino hablando de los conductos para mesonéforicos en sus divisiones craneal y caudal en su porción craneal en la parte no fusionada es la que daría lugar a las trompas uterinas mientras que en su porción caudal fusionada en este caso daría lugar al primordio uterovaginal este primordio uterovaginal a su vez da lugar al útero como tal y a la porción superior de la vagina de la porción cauda de los conductos para mesonéforicos de igual manera tenemos al ligamento anjo en el tren podemos encontrar al fondo del saco rectoterino y al saco vesicoterino siguiente por favor muy bien ahora con respecto al desarrollo de la vagina como tal sabemos que la pared fibromuscular de la vagina como tal se va a desarrollar a partir de mesengima que tenga a su alrededor sin embargo el contacto del primordio uterovaginal como mencionamos aquí en conjunto con el seno urogenital va a dar lugar al tubérculo sinusal que disculpen aquí comí la L solo dice sinusa pero es sinusal y como tal la formación del tubérculo sinusal a su vez va a fomentar la formación de unas evaginaciones conocidas como bulbos senovaginales estos bulbos senovaginales como tal son estructuras que van a extenderse desde el seno urogenital hasta el primordio uterovaginal dando lugar a la placa vaginal una vez formada la placa vaginal por la extensión de los bulbos senovaginales desde el seno urogenital hasta el primordio uterovaginal van a las células de la porción central de esta placa vaginal van a pues ser eliminadas dando lugar como tal a la luz de la vagina y una vez ya formada la luz de la vagina el epitelio de la luz van a proceder simplemente de las células periféricas de la misma placa vaginal que ya han permanecido siguiente por favor bien ahora con respecto a una vez que ya veamos cómo se forma la vagina cómo se forma la luz y la vagina hay que destacar que durante incluso hasta etapas avanzadas de la vida fetal la luz va a permanecer pues separada de la cavidad del seno urogenital por una membrana que es el imen esta membrana va a ser formada por una invaginación de la pared posterior del seno urogenital resultado de la expansión del extremo caudal de la vagina sin embargo el imen no siempre va a permanecer como esta membrana completa que separa a la luz de la vagina sino que esta suele romperse durante el periodo perinatal permaneciendo simplemente como un pliegue bastante finito siguiente por favor ahora bien con respecto a la formación de las funciones externas tenemos al clítoris que este va a tener un tamaño bastante grande incluso hacia la semana 18 pero ya con respecto a la formación de las siguientes partes que podemos observar en la imagen tenemos primeramente al frenillo de los labios menores que podemos observar en la parte inferior de la imagen el frenillo de los labios menores va a ser formado a partir de los pliegues uretrales que se encuentran pliegados en su parte posterior eso es en el caso de los frenillos que provienen de los pliegues uretrales pero como tal los labios menores provienen de otros pliegues provienen de las partes no fusionadas de los pliegues urogenitales a diferencia del frenillo de los labios menores que provienen de los pliegues uretrales ahora bien de los pliegues escotales provienen varias cosas dependiendo de que parte estemos hablando de la parte anterior de los pliegues labios escotales podemos encontrar que se da lugar a la comisura labial anterior y al monte del pubis mientras que la parte posterior da lugar a la comisura labial posterior por último como característica la mayor parte de los pliegues labios escotales no se fusiona y esa parte no funciona de los pliegues labios escotales daría lugar a los labios mayores siguiente por favor ok como último tenemos el descenso ovárico que como característica estos van a tener un descenso desde la región lumbar hasta la pared abdominal posterior para reubicarse en la pared lateral de la pelvis pero como característica el descenso ovárico no debe pasar más allá de la pelvis y tampoco introducirse en ella simplemente reubicarse en la pared lateral este gubernáculo se va a encontrar unido al útero cerca de la unión de la trompa uterina y en su porción craneal el gubernáculo dará lugar al ligamento ovárico mientras que en su porción caudal dará lugar al ligamento redondo del útero estos a su vez van a pasar a través de los conductos ininales para finalmente terminar en los labios mayores y creo que con esto ya concluimos pues la exposición siguiente por favor si esta sería nuestra bibliografía utilizada muchísimas gracias por su atención dudas preguntas ninguna ok dame un segundito me voy a pasar a mi computadora de escritorio y este yo te les voy a dar unos puntos importantes ok gracias Gracias. 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 Como dijo acertadamente su compañero, no existen las pelvis puras. Prácticamente son una combinación de pelvis. Sin embargo, cuando son una pelvis ginecoide y tienen la misma tendencia, pues ya hablamos más o menos de que es una pelvis propiamente ginecoide, ¿no? El 50% de las mujeres tienen pelvis ginecoide. Afortunadamente, esto permite que tengamos, pues, una tasa alta de éxito en los partos. La forma de las pelvis es lo que les va a ayudar un poquito a acordarse del nombre. La ginecoide, pues, es completamente redondita. Es una pelotita. Los diámetros antero, posterior, transverso y oblico son bastante similares, ¿ok? La pelvis androide, la del varón, tiene forma de corazón, ¿ok? Porque los varones todos nos portamos bien y somos llenos de amor. Entonces, nos dio Diosito una pelvis de corazoncito para que no se les olvide. La platipeloide, la platipeloide es como si fuera un platón, como un platón de los que se usan en Navidad para poner frutas. Esa es una pelvis platipeloide. Y la antropoide, el diámetro anteroposterior es muy largo. Entonces, imagínense como si fuera un escudo maori de los que usan los africanos, que son unos escudos muy largos, o como los que usan en Wakanda en la película de Marvel, ¿sale? Así no se les va a olvidar. Ginecoide, bolita, androide, el corazón, platipeloide, platón de Navidad. Y la antropoide como los escudos de los de Wakanda. Entonces, aquí los diámetros de la pelvis son importantes. La pelvis la vamos a dividir en dos, en una pelvis falsa y en una pelvis verdadera. La pelvis verdadera tiene sus límites en lo que es promontorio y borde superior de la sínfisis del pus. Es estrecho, por donde va a pasar la cabeza. De esa línea inominada promontorio y sínfisis, todo lo que está por arriba se considera la pelvis falsa. Esa realmente no tiene ningún tipo de importancia clínica. La pelvis verdadera es la que nos concierne. ¿Por qué son importantes los diámetros? Pues porque la cabeza del bebé es ósea, es un hueso. Bueno, son varios huesos. Entonces, va a pasar una superficie ósea a través de otra superficie ósea. Y esto se da por el acomodamiento de los diámetros. Esto es muy importante conocerlo para cuando veamos lo que es el trabajo de parto. De estos, el importante es el anteroposterior. ¿Qué del anteroposterior? Pues tenemos principalmente dos, que son el conjugado diagonal y el conjugado obstétrico. ¿De dónde sale restarle 1.5 centímetros? Pues es lo que tiene de espesor más o menos la sínfisis del pubis. Por eso, lo que me da el conjugado diagonal, le voy a quitar los 1.5 que me está dando el huesito de la pubis y de eso va a ser mi conjugado obstétrico. ¿Ok? ¿Cómo voy a valorar el conjugado obstétrico? Para que yo valore el conjugado obstétrico, tengo que saber cuánto mide mi mano desde acá hasta acá. ¿Sí? Mi mano tiene 13 centímetros de aquí a aquí. Entonces, yo ya sé, si choco con el promontorio, acá está el promontorio, si choco y no toco la sínfisis, pues es un diámetro mayor a 13 centímetros. Pero si choco acá, pues yo más o menos calculo la distancia que tengo y ya sé más o menos como cuántos centímetros hay en el conjugado diagonal. Y si a eso le resto el espesor de la sínfisis, pues me queda un conjugado obstétrico pequeño, ¿no? Bueno, es muy raro, muy, muy, muy raro tocar un promontorio. Realmente, les puedo decir que en 10 años sí he tocado dos promontorios, es mucho. Casi todas las pelvis tienen un diámetro bastante amplio, ¿ok? De esos, los que nos importa realmente es el conjugado diagonal y el conjugado obstétrico. El conjugado verdadero no tiene tanta importancia porque no va a pasar la cabeza a través de ese diámetro, sino del conjugado obstétrico como tal. Pero bueno, este, aquí en esta gráfica podemos trazar cuatro líneas imaginarias, ¿ok? La primera del promontorio, del borde superior del promontorio al borde superior de la sínfisis, que sería el equivalente al conjugado verdadero. Y ese sería nuestro primer plano de Hodge, ¿ok? El segundo sería paralelo al anterior, pero empezaría en lo que es el borde inferior de la sínfisis, al borde inferior de la primera vértebra sacra. Y ese sería el segundo plano de Hodge. El tercer plano de Hodge estaría a nivel de las espinas ciáticas, paralelo a los dos anteriores. Y el cuarto plano de Hodge estaría a nivel del coccis, ¿ok? Son cuatro líneas, borde superior del promontorio, borde superior de sínfisis, borde inferior de la primera vértebra sacra, borde inferior del promontorio, espinas ciáticas y coccis. Estos son los cuatro planos de Hodge. ¿Para qué sirve conocer estos límites anatómicos? Nos va a servir para el trabajo de parto cuando hablemos del encajamiento y los movimientos cardinales. ¿Ok? Sígueme, por favor. Sigue, sigue. Los ovarios, la importancia de los ovarios, que sepan de dónde vienen. Segundo, su división anatómica, como dijeron sus compañeros, está la corteza, la médula. Las médulas solo tienen vasos sanguíneos, nervios, y la corteza realmente es donde se da lo importante. Hablamos del ciclo endometrial. El ciclo endometrial es únicamente una respuesta al ciclo ovárico. El endometrio por sí solo no puede llevar a cabo un ciclo como tal. Es dependiente de los cambios hormonales que se daba a nivel de la corteza. ¿Ok? Cuando se da el proceso de reclutamiento, se reclutan varios folículos, no solo uno. Varios folículos se empiezan a desarrollar. De esos folículos en desarrollo, uno es el que se vuelve dominante. Y esta dominancia del folículo va a crear un microambiente malo para los otros, lo que va a ocasionar que dejen de progresar y dejen de madurar. ¿Ok? Aproximadamente la mujer nace con 400 mil óvulos. De estos 400 mil óvulos, solo 400 logran llegar a su madurez completa. Es más o menos el número de menstruaciones promedio que tienen las mujeres. Son 400 menstruaciones en toda su vida. Como dijeron, no se forman nuevos folículos, ya nacen con estos folículos. Y eso es lo que a veces, cuando hablemos, por ejemplo, embarazo de riesgo, eso es lo que a veces nos da riesgo en el embarazo. No es lo mismo tener una mujercita de 25 años con folículos de 25 años que tener una señora de 45 años con folículos de 45 años. Estos folículos son folículos que desde el punto de vista reproductivo, aunque son mujeres jóvenes, desde el punto de vista reproductivo, son óvulos ya viejos. Entonces, ese es el problema de las mujercitas, que nacen con los óvulos. A veces, la reserva folicular es poca. A veces no llegan ni siquiera a esos 400 óvulos. ¿Ok? Entonces, puede presentarse algo que conocemos como falla ovárica precoz o menopausia temprana. Son mujercitas que a los 35, 40 años dejan de arreglar. ¿Qué pasó? Se acabaron sus óvulos. Listo. Llegaron a menopausia porque ya no tienen más óvulos para seguir formando. Su reserva era muy pequeña. Entonces, podemos ver ese tipo de variaciones. A veces la reserva es un poquito mayor. Son mujercitas que tardan un poquito más en llegar a su menopausia. Este, síguele. Síguele, síguele. ¿No ves? Sigue. Otra vez. Sigue. Sigue, sigue. Avanza, avanza un poquito más. Esa fotito la tomaron en una cirugía laparoscópica. De hecho, en la primera fotito se ve la pinza de la paroscopía. Creo que tardó como seis horas en que saliera el obulito. Está preciosa. Síguele. El cuerpo lúteo tiene una importancia enorme en el embarazo. Este, el libro de Williams tiene un montón de artículos que al final, después de leer 300 páginas, se dice, pero no sabemos si sí funciona así o no en el humano. Pero bueno, el cuerpo lúteo secreta una hormona que se llama progesterona. Este cuerpo, esta progesterona va a ayudar a la adherencia y a la quiesencia del útero. Va a hacer que el útero no tenga contra... Gracias. ¿Me escucha? Bueno, bueno. Ahora sí, doctor. Ahora sí, doctor. Sí, ahora sí. Perdón, ¿me escucha? Sí, doctor. Sí, sí, lo escuchamos. No les escucho, da un segundo. A ver, ahora sí, otra vez. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Es que se fue el linterno, ya regresó, pero bueno. Este, se ha demostrado que cuando quitamos el cuerpo lúteo de un animalito embarazado, se aborca, se pierde el embarazo. ¿Ok? Entonces, como no tenemos la certeza de la cantidad de progesterona necesaria para cada mujercita para mantener el embarazo, cuando una mujercita presenta sangrado un embarazo reciente, este, suponemos algo que se llama cuerpo lúteo insuficiente, que no tiene la capacidad necesaria para secretar tanta progesterona, ¿no? Entonces, por eso, a todas las mujercitas con embarazos tempranos, les damos suplementación con progesterona para tratar de evitar que se pierda el embarazo y para mantener la quiesencia uterina. ¿Ok? Entonces, el cuerpo lúteo es sumamente importante. Mencionaron por allá que hay un momento en el que se deposita lípidos en el cuerpo lúteo y es cuando se conoce como cuerpo amarillo. ¿Ok? Después desaparece, se conoce como cuerpo blanco, hasta que al final forma una cicatriz en la superficie del ovario. ¿Tienen otra clase ahorita para que yo siga? El grupo A sí tiene clase de microbiología, pues ahorita a las 9, como a las 9.15. Ok, si quieren terminamos el repaso el jueves y empezamos ya la clase que sigue. Hay varios puntitos que quiero señalarles. Dale. Sí, por favor. Muy bien, niños, que descansen entonces. Nos vemos el jueves. Hasta todos, doctor. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo, gracias. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Bye. Gracias, doctor. Hasta luego.